Hola, buenos días a todos. Estamos dando inicio a la misa de las 11 horas. Gracias. Adelante, doctora Claudia Hamburgo. Borenstein, mejor. Claudia Borenstein, mil disculpas. Es que a esta altura la estamos todos, que no sabemos ni qué día, ni qué nombre, ni cómo nos llamamos. Gracias, Guille, igual. Mil gracias, Guille. Sin Guille no se hubiera podido hacer todo esto. Es realmente nuestro pilar. Se llama Guille Amor. Y no es todo, nuestros agradecimientos son insuficientes para todo lo que él ha hecho a lo largo de estos 11 días. Estamos dando comienzo a la mesa de cierre de este 58 simposium interno, 48 congreso externo y primer simposium virtual abierto y gratuito para toda la comunidad de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Soy Claudia Borenstein, la presidenta de APA, y doy la bienvenida a esta mesa de cierre de este simposium que se ha llamado Tiempos de Incertidumbres. En breve voy a presentar a todos los colegas que nos acompañan hoy. Y diré que la mesa lleva por título El psicoanálisis ante un mundo en transformación. ¿El futuro nos espera? Con signos de interrogación. Hace 10 días que estamos transmitiendo directo y continuado, continuado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, por Facebook, todas las actividades de este simposium. Hubo más de 7.000 personas que nos han seguido en cada una de las mesas. Y ya tenemos hasta este momento más de 80.000 reproducciones de las actividades en Facebook y en YouTube. ¿No estamos acaso en el futuro? ¿No es este el futuro? ¿Quién hubiera pensado que un simposium, que congresos internacionales como fue el de FEPAL, el simposium de las asociaciones, quién sabe si el próximo congreso de la IPA, eso no lo sabemos todavía, serían hechos de esta manera en el 2020, hace apenas un año? No nos faltaba la tecnología, teníamos la tecnología. Nos faltaba la mentalidad. Mentalidad que se nos ha impuesto, se nos ha impuesto por la necesidad. La necesidad de seguir pensando y la necesidad de estar conectados. De producir, de crear, de construir, de difundir. No se nos había, no se nos hubiera ocurrido antes. Hace años estamos trabajando en lo virtual para todas nuestras actividades, en casi todas las asociaciones, en la IPA, en TEPAL, en todos lados. Pero ahora es nuestra única forma de actividad, la conexión a distancia. Para la formación también se ha impuesto, se ha aceptado, la IPA ha aceptado por la necesidad actual, la formación a distancia, que hoy es el medio que podemos usar para la formación de todos los analistas en el mundo. Este es un laboratorio mundial de experiencias, de prácticas, que nos invitan a una profunda reflexión. Ahora, ahora y cuando termine la pandemia en un nachträglichkeit, que está, esperemos, muy cerca en nuestro futuro. Pero ¿no creen ustedes que hemos sido arrojados al futuro? Como un Big Bang creativo, como un niño que sale del vientre de su madre. Los psicoanalistas hemos salido al mundo. Y este ha sido un momento de parto. Están ustedes hoy, con todos nosotros, para pensar este futuro, que hoy es presente y continuará. Está la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la doctora Virginia Ungar. Muchas gracias, Virginia, por acompañarnos. Está el presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, recién nombrado presidente por todas las asociaciones. Muchas gracias, doctor Andrés Gaitán. Felicitaciones. Gracias por estar acá. Está el presidente de la Asociación Psicoanalítica de San Pablo, Bernardo Tanis. Muchas gracias por su presencia. El doctor Abel Feinstein, que es ex presidente de la APA, ex presidente de FEPAL, ex integrante del BOR de la IPA, así que reúne así todo el currículum completo de todas estas asociaciones. La futura presidenta de la APA, Gabriela Goldstein, que el 15 de diciembre asumirá la gestión cuando termine la nuestra, después de cuatro años. Bienvenida, Gaby, a este cierre. Y la actual secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Mirta Goldstein, que ha sido la gran organizadora de este increíble simposio. Les doy la bienvenida a ustedes, diciéndoles que todos ustedes están o estuvieron en puestos clave en los que se deciden y se implementan políticas institucionales del psicoanálisis. Políticas que hoy, más que nunca, exigen nuestra presencia en los medios, en las redes, en las prácticas de salud mental y en la comunidad. El mundo hoy ya no es el mismo. Hay cambios evidentes y cambios impensados. El futuro está aquí y también nos espera, sin signos de interrogación. Me gustaría que en este cierre y en esta mesa nos digan ustedes cómo lo piensan y cómo lo imaginan. Entonces, daré primero la palabra. Si me permiten, tengo que decir que aquí está Juan Pineta, no está de decoración, está ayudándonos en la comunicación entre Juan Pineta, el director del Departamento de Sociedad y Psicoanálisis de la APA, que ha tenido un montón de trabajo de extensión y de comunicación con la sociedad. Muchas gracias, Juan, por todo. Hoy nos dará el contacto con el Facebook, así que los invitamos, y con el chat que se está organizando aquí, adentro de este Zoom, que en breve podrán entrar todas las personas que están aquí acompañándonos. Doy entonces la palabra a la doctora Virginia Ungar. Adelante, Virginia. Gracias, Claudia. Gracias, Mirta, por haberme invitado. Me siento muy honrada de estar en esta mesa de cierre del simposio, o congreso interno de APA, que como Claudia lo mencionó, ha recorrido muchos temas actuales y ha tenido una actividad intensísima. Y además les agradezco porque me invitan a dialogar con amigos, y eso es un agradecimiento extra. Voy a tratar de ajustarme al tiempo y hacer un par de puntuaciones con respecto al título de esta mesa, ¿no? El título que ustedes le han puesto es muy interesante, Psicoanálisis en un mundo en transformación, y una pregunta que abren sobre si el futuro nos espera. Entonces yo voy a hacer unas breves puntuaciones sobre estos dos temas. Todos sabemos que el mundo está en una transformación constante, sobre todo, vamos a decir, comparando con la época en que nació el psicoanálisis, y muy acelerada, especialmente en los últimos 50 años, a partir de la aparición en los años 70 del primer microchip. De esto ya se ha hablado mucho. Yo misma escribí un trabajo para el Congreso de Boston en el 2015, que lo publicó, la primera revista que lo publicó, tengo que decir que es la APA, era la caja de herramientas del analista en un mundo en cambio. Y por supuesto que ha cambiado todo. La cultura, cambiaron los modelos de crianza, las configuraciones familiares, y más, el lugar de la mujer, y todo lo que vino de la mano de los cambios tecnológicos. Pero a mí me gustaría hoy referirme a otro punto, que es que yo creo que una cuestión central en la manera de pensar y de practicar el psicoanálisis y también de transmitirlo, es el cambio en la manera de concebir los procesos de subjetivación y en la noción de que no hay un sujeto ni una subjetividad. Hay subjetividades, como bien pusieron el título en el último Congreso de FEPAD, porque la subjetivación es un proceso continuo, en movimiento constante, que no cristaliza, que no coagula. Esto es muy diferente de la noción de sujeto clásico, que implica una cierta unidad, lo uno. Entonces, como sabemos, y no voy a entrar en detalles, es Guattari el que va a hablar de proceso de subjetivación, y lo interesante es decir que el proceso de subjetivación que él trajo, estoy resumiendo ideas muy brevemente, pero me quiero acotar al tiempo, tiene que ver siempre con los procesos históricos. Entonces, yendo rápidamente a nuestros días, yo creo que no hay ninguna duda ya que del rol del humano en la constitución de la subjetivación, de la construcción, este proceso de subjetivación solo se puede dar en la dinámica de una construcción intersubjetiva. También están muy lejos los tiempos en los que los desarrollos psicoanalíticos se centraban en aquello que parecía provenir del paciente, y entonces el analista era una suerte de decodificador dentro de este modelo, ¿no? También están atrás los tiempos en que se hacía eje predominantemente en lo que pasaba en la mente el analista, con todos los desarrollos importantísimos de la contratransferencia. También hay otro desarrollo crucial, que es el de los barangé con el campo psicoanalítico, pero yo pienso que ahora hay otro, es un cuarto momento, donde no se puede pensar un psicoanálisis que no tome en cuenta el contexto y la época en cómo se producen las subjetividades. Esto es con respecto al mundo en cambio. Ahora va una segunda puntuación, y Claudia ahí ya empieza ya un poco quizás nuestra discusión, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué me hizo pensar esta pregunta abierta tan interesante si el futuro nos espera, ¿no? Este tema, por supuesto, daría para no solo una mesa entera, un simposio entero, acerca de qué noción de tiempo estamos utilizando. Nosotros sabemos que la noción clásica del tiempo cronológico, cronos, estaba basada en la regularidad, se los digo de manera apretada, además yo no soy una experta, pero quería decirles lo que pienso con respecto a esta pregunta. Estaba basada en la regularidad de la trayectoria de los astros y centrado en una idea de un continuum que era cuantificable y que entonces permitía pensar en un presente desde el cual se puede observar un pasado y además imaginar un futuro, ¿no? Al que nos llevará el presente en el que estamos viviendo. Yo creo que esto ha tenido importancia y ha tenido impacto en la manera de trabajar en psicoanálisis, muy orientada desde que nació a trabajar en un presente para iluminar un pasado cuyas marcas no eran accesibles desde la conciencia. Esto es una generalización que estoy haciendo muy grande porque hay diversas escuelas psicoanalíticas que han tomado diversos caminos, pero bueno, como me gusta a mí pensarlo ahora. Hay otra noción que no es la del tiempo cronológico que también viene desde los antiguos griegos y que fue retomado por filósofos contemporáneos que es Kronos y Aion. Aion no alude a un tiempo expandido sino que se refiere a tiempos dispersos y discontinuos sin unión entre sí y es contrario a la linealidad del tiempo cronológico. Sería, para decirlo sencillo, a mí me costó también entenderlo, pero sería como el tiempo del instante que emerge, qué sé yo, como un volcán, emerge la lava en un momento o un geyser que emerge y se puede proyectar hacia atrás y hacia adelante, pasado y futuro, pero al ser discontinuo no permite generar una narrativa. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es lo que estamos viviendo. La pandemia irrumpió de pronto, de un día para otro, de un mes para otro, se expandió a todo el mundo gracias a la hiperconectividad que no solo incluye el tema de Internet, sino los millones de vuelos que hay internacionales en todo el mundo a cada instante, no sé cuántos, no he visitado estadísticas. Pero esto que se expandió de una manera impresionante cambió nuestras vidas de un momento para otro y nos dio una bofetada, porque no sé cómo decir, nos dio una bofetada a todos en muchos sentidos, pero en uno que es muy caro a nuestra manera de vivir, que es que ahora vivimos en la incertidumbre y no podemos predecir. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Claudia de cómo nosotros los psicoanalistas y todas las organizaciones psicoanalíticas pudieron pasar a la práctica clínica, no solo eso, a la formación, a las reuniones científicas, jornadas, congresos, rápidamente, pero también tenemos que saber que nos abofeteó, porque vivimos más conscientes de nuestra vulnerabilidad y qué difícil que es vivir en la incertidumbre a nosotros los humanos y en otras culturas, ya no digo acá en Latinoamérica, mucho más que les gusta planificar con tanto tiempo toda la vida, ¿no? Esta corta digresión es para volver al microchip para poner un símbolo, a cómo cambió nuestra noción de tiempo y nuestras prácticas. Entonces ahí te decía Claudia, por ahí no podemos pensar un futuro que nos espera para recibirnos desde la otra perspectiva, ¿no? Porque si fuera así estaríamos como proyectando nuestras subjetividades propias en el futuro. Y porque hace un tiempo que no contempla lo que tiene que ver con lo del tiempo, del instante, con la producción, con la noción de acontecimientos si quieren y aquello que se produce en la singularidad de cada encuentro de cada paciente con cada analista. Quizás esta introducción fue necesaria para decirles lo que pienso en síntesis. El psicoanálisis ha cambiado. El psicoanálisis seguirá cambiando porque no se lo puede pensar fuera de la interacción con la cultura y la época y también me parece que para mí es importante decirles que el futuro del psicoanálisis que no es la pregunta pero es tan llamado y debatido depende de muchos factores. Pero yo estoy bastante convencida de que en gran medida depende de nosotros mismos y de que logremos tener un equilibrio entre la fidelidad al método que nos le dieron desde Freud y nuestros maestros y la capacidad de estar abiertos a los cambios que necesitemos hacer no solo en la técnica no solo en la clínica sino también en la teoría. Para terminar hace poco escribí una nota el día que murió nuestra querida Janine Pouchet y voy a repetir algo de lo que puse en esa nota si bien fue a la página web o a las redes no sé porque lo más importante este también es un pequeño homenaje a una querida maestra colega y amiga nos dejó un modelo de cómo pensaba un analista que tenía en este el momento de morir 93 años profunda y comprometida con su época y yo puse así ha sido una pensadora profunda abierta a los cambios a la novedad hasta el final de su vida supo ser consecuente con sus ideas hacia la igualdad de oportunidades en el campo social y en el hecho de pensar a un psicoanálisis comprometido con la cultura abierto y en movimiento y alejado de cualquier tipo de certezas bueno gracias espero haber cumplido con los tiempos muchas gracias Virginia has echado a rodar la pelota al campo de juego que comienza hablando sobre el tiempo sobre el tiempo subjetivo y también el homenaje a Janine Puget una gran pensadora de nuestros tiempos pensadora hasta el final que en su última participación en FEPAL fue muy emocionante además de decir lo que dijo dio palabras muy esperanzadas para el futuro y dijo hasta pronto así que con estas palabras quisiera dar la palabra al presidente de FEPAL Andrés Gaitán que proviene de la Sociedad Psicoanalítica de México y me ha dado un secreto o un nickname que tiene esa Sociedad Psicoanalítica que lo llaman Parque México así que Andrés tu palabra muy bien muchas gracias buenos días a todos los distinguidísimos colegas de la mesa y asistentes en general gracias a la Asociación Psicoanalítica Argentina por la invitación y muchas felicidades por el gran éxito que han tenido están teniendo y han tenido con este evento yo sí para ajustarme al tiempo voy a leer un documento espero que sirva para el contexto el futuro no espera a nadie en algún momento y por un solo instante se volverá presente y luego será por siempre pasado estemos o no preparados para ello nosotros en cambio no solo lo esperamos sino que lo anhelamos intensamente e invertimos buena parte del tiempo presente tratando de predecirlo porque nuestra vida necesita anticipar futuros para alimentar su razón de ser para el individuo humano los tiempos de incertidumbre se inician con su llegada al mundo y lo acompañarán a todo lo largo de su existencia hasta el final enfrentando precisamente en los extremos al nacer y al morir los momentos de incertidumbre máxima la humanidad también ha tenido que lidiar con la incertidumbre desde el inicio de sus tiempos y tiende a pensar desarrollos de sus desarrollos tecnológicos tan impresionantes como los que atestiguamos en las telecomunicaciones y la computación o amenazas como el agujero a la capa de ozono y el cambio climático o la reivindicación del lugar de la mujer volviendo no solo visible sino repudiable su segregación y su maltrato o en las identidades de género y en esta vorágine de transformaciones y desafíos aparece en el mundo una circunstancia extraordinaria un virus que nos sorprendió y para el que no estábamos preparados buena parte de la población mundial sigue en negación provocando que la pandemia sea peor nos está costando trabajo entender la forma en que este virus interactúa con nosotros lo que provoca que una mayor incertidumbre tiende a dificultar nuestras acciones al reducir la capacidad de anticipación no sabemos cuánto dure la pandemia cómo es que nos contagiamos o qué pasaría si ello ocurre con un amplio espectro que va desde que sea muy parecida a una gripe hasta perecer si la incertidumbre se pudiera medir en un rango que va de uno a menos uno en donde un extremo fuera la certeza de que algo va a ocurrir y el otro la seguridad de que ese algo no pasará la incertidumbre máxima estaría en el cero en ese cero central la toma de decisiones es imposible y la tendencia es a la parálisis porque el resultado del comportamiento quedaría determinado por el azar buscando certidumbre a través de distintos mecanismos como la proyección la negación la identificación proyectiva la racionalización atribuimos a la situación características que nos lleven a inclinar la balanza hacia alguno de los extremos en cada caso particular uno de los polos se corresponde con un resultado deseable y el otro con la expectativa que se quiere evitar una posibilidad es que el sujeto atribuye al mundo externo características que inclinen la balanza hacia lo no deseado esto lleva a un incremento de la angustia provocado porque lo que se proyecta en la situación temida tiende a contener las fantasías más terroríficas que el sujeto alberga al anticipar lo indeseable se genera una sensación de peligro exagerada basada en fantasías persecutorias más o menos fragmentadas con una estructura cuasi o definitivamente delirante y el sujeto tenderá al aislamiento y a sentirse perseguido si después el resultado en la realidad es lo indeseado anticipado el dolor y el prejuicio serán menores porque el sujeto se preparó para una situación así en caso de que el resultado en la realidad no coincida con la predicción pareciera que la única pérdida se relaciona con haberse preocupado inútilmente la otra opción es que el sujeto se inclina hacia el resultado bueno esto ocurre por ejemplo cuando se considera la angustia como algo que debe eliminarse en lugar de tomarla como lo que es un indicador o síntoma se genera una sensación de confianza injustificada basada en negaciones y racionalizaciones y el comportamiento correspondiente tendrá a ser de tipo maníaco y desafiante con la autoridad pudiendo llegar a fronteras con lo sociopático si después en el futuro el resultado en la realidad en efecto concuerda con lo previsto probablemente se alimenten fantasías omnisapientes sin que se produzcan aprendizajes verdaderos ahora bien si el futuro que le espera no coincide con el deseo anticipado la consecuencia tendrá a ser más dolorosa y traumática debido a que la persona no se preparó para lo malo así ante situaciones en que la incertidumbre tiende a ser la mayor posible al servicio de la supervivencia predominará la tendencia a anticipar lo que más temor produzca atribuyendo a la realidad posibilidades terroríficas y persecutorias con ello el individuo se preparará para el advenimiento de lo peor y responderá de la mejor manera posible a la adversidad ahora bien el grado de distorsión de la realidad es variable y refleja las características propias de las fantasías conscientes e inconscientes proyectadas no todos atribuimos en igual medida ni de la misma forma sino que cada quien lo hace en función de circunstancias individuales muy particulares podemos pensar que la magnitud de la distorsión es inversamente proporcional al grado de tolerancia a la incertidumbre que el sujeto haya logrado desarrollar la tolerancia a la incertidumbre al igual que la tolerancia a la frustración inician como producto de la forma en que cada quien resuelve el paso de proceso primario a proceso secundario del pensar al no realizarse la descarga en términos del principio del placer no solo se genera frustración también incertidumbre ante la necesidad de posponer la descarga de la pulsión es indispensable el desarrollo de la capacidad de demora con lo que surge falta de certeza con respecto a cuánto durará el retraso de igual manera que el alivio parcial no informa con respecto a las condiciones necesarias para que se produzca la descarga total y el uso de objetos sustitutos despierta inseguridad con respecto a la disponibilidad del objeto original a sabiendas a sabiendas de lo importante que pueda ser qué tan adversas son las circunstancias de vida que a cada quien le toca enfrentar y de las ventajas o desventajas constitucionales con que cuenten las famosas series complementarias ambas condiciones son absolutamente individuales y difíciles de manipular sin embargo hay otro factor diferencial sobre el que sí podemos incidir referente al desarrollo y es el tipo de vínculo que el sujeto establece con sus objetos primarios fundamentalmente con la madre la investigación psicoanalítica ha demostrado que cuando se establece una relación con los objetos primarios con los ingredientes necesarios para facilitar la formación de un sí mismo sólido el pequeño ser podrá construir una seguridad básica que le permite enfrentar la incertidumbre sin que venga acompañada de una sensación de peligro inminente que lo obligue a proyectar fantasías inconscientes polarizadoras de la realidad esta tolerancia a la incertidumbre neutraliza parcialmente a la atribución aminurando la necesidad de dar certeza para poder decidir un curso de acción no la sustituye pero actúa como amortiguador para evitar la tendencia a los extremos sabemos que el desarrollo presenta retos específicos en cada etapa de la vida y que enfrentar y resolver los desafíos propios de cada edad en el momento adecuado ofrece las mayores posibilidades de éxito y asienta las bases para enfrentar las tareas por venir también con la mejor preparación posible más aún todo obstáculo tiene un periodo crítico durante el cual debe ser resuelto e intentarlo antes de tiempo o en forma tardía disminuye o hasta elimina las posibilidades de resolverlo de manera adecuada en la clínica en la clínica este y todo el vasto conocimiento producto de más de un siglo de investigación psicoanalítica debe como lo ha sido hasta ahora seguir siendo puesto al servicio de la comunidad tanto a nivel individual como colectivo y en un plano de intervención terapéutica o prevención secundaria tanto como de rehabilitación o prevención terciaria pero la prevención primaria ideal de todos los que aspiramos a la salud mental implica incidir antes de que ocurra un desequilibrio o padecimiento emocional buscando evitar o minimizar las posibilidades de sufrimiento ese es un futuro que podemos desear y el movimiento psicoanalítico tiene también mucho que dar para atender hacia él pero para que estas y muchas otras ideas tengan un impacto tengan un impacto verdaderamente transformador en la sociedad debemos llevarlas a los lugares adecuados y eso solo se logrará colaborando con mucha más intensidad de lo que hemos hecho hasta ahora en el terreno de las políticas públicas participando en la elaboración de iniciativas alimentadas con nuestro conocimiento y experiencia esta comisión directiva de la FEPAL está trabajando en la propuesta de crear un área de políticas públicas que colabore con las distintas coordinaciones para complementar su trabajo en cada localidad región o país buscando así nuevas y mejores maneras de apoyar a la comunidad para que venga el futuro que deseamos hemos de construirlo trabajando todos juntos paso a paso en el presente que tenemos muchísimas gracias Andrés Gaitán bueno se van agregando vectores a la penumbra de asociaciones que tiene la palabra incertidumbre por cierto incierta al vector del tiempo que le ha dado Virginia se agrega la tolerancia a la incertidumbre quizás un nombre que quisiéramos poner a la incertidumbre porque en realidad tratamos de poner nombres a la incertidumbre que hoy es coronavirus COVID-19 y las políticas institucionales que tenemos que llevar adelante para mostrar que el psicoanálisis da respuesta efectiva en situaciones en donde la comunidad lo necesita muchas gracias muchas gracias y le voy a dar la palabra ahora a Bernardo Tanis que me ha desafiado a decir en portugués el nombre de su sociedad así que aquí voy Sociedad Brasileira de Psicoanalisis de Sao Paulo ¿está bon? bueno hay que ser valiente también le doy entonces la palabra a Bernardo Tanis bueno muchas gracias Claudia muchas gracias a vos a Mirta por la invitación cada vez me siento más en casa gracias al acogimiento cariñoso y afectivo y a los amigos de APA quería solo esclarecer que bueno fui presidente de la sociedad de San Pablo hasta la semana pasada ya asumió una nueva presidente ¿no? que es Carmen Nión y que tuvimos con Claudia una coincidencia en nuestros periodos de presidencia ¿no? bueno realmente es un honor estar aquí con analistas destacados líderes institucionales ¿no? y una alegría enorme contarlos entre mis amigos y compañeros que tenemos uno de los puntos en común la preocupación con el futuro de nuestro campo del psicoanálisis la formación de jóvenes analistas y la inclusión cada vez mayor del psicoanálisis en la comunidad yo creo que tenemos siempre presente nuestra fidelidad a una psicanálisis viva y en transformación inserida en el mundo en que vivimos y actuamos por más distópico que se presente ante nuestra perpleja percepción como idea central antes de avanzar quería decir que no veo otro camino para el futuro del psicoanálisis y de nuestras instituciones que aquel que va a ser construido en un entrelazamiento y asociación intenso entre las generaciones entre las generaciones entre las arrugas y cicatrices de la experiencia y la madurez de los más viejos con las percepciones ideas vigor aportes y sueños de las nuevas generaciones si no damos espacio institucional a las nuevas generaciones creo que tendremos muchas dificultades ¿no? de construir colectivamente un futuro quiero traerles una imagen sobre el momento actual de la incertidumbre que tanto se habló y tan tan profundamente y sobre tantas perspectivas en el Congreso recientemente leí un breve pero llamativa una breve llamativa crónica de un escritor brasilero que se llama Julián Fux es un joven escritor con mucho destaque en el momento y él escribe en el momento de la muerte la muerte del tiempo ficción necesaria para dar cuenta del malestar real al que estamos sometidos frente a la pandemia destaco una imagen de su texto un fotograma que alude a un hinchazo una hinchazón del presente como si su bulto engordase tanto que bloquea las perspectivas de mirar para el pasado o mirar para un futuro bueno yo con menos recursos que el escritor y el poeta me dio muchas ganas de tener una aguja o un alfiler y pinchar ¿no? esta enorme bola que nos mantiene en un presente absoluto y yo creo que si estuviéramos prensencialmente distribuiría alfileres para todos ustedes para que me ayudaran a pinchar ¿no? ese momento ahora ¿qué es lo interesante de esto? me parece tanto se habló del tiempo y yo creo que me alineo bastante con algunas cosas que Virginia dijo Julián Fuchs es si es brasilero hijo de argentinos que si canalistas argentinos que salieron de Argentina en el momento del proceso y se exilaron en Argentina pienso hace más de 40 años pensando en estos colegas argentinos que estuvieron que están todavía en Brasil ¿qué imaginaban ellos sobre el futuro cuando salieron de Argentina? ¿no? ¿qué tipo de bola gigante hinchada durante el régimen militar ocupaba el espacio mental político económico de todas las vidas? ¿será que ellos soñaban que tendrían un hijo que escribiría sobre el futuro o en el futuro? ¿no? entonces me parece que frente a la incertidumbre tal vez sea interesante poder trabajar con las ideas de indeterminación y azar no sabemos lo que va a pasar ¿no? yo mismo salí de Argentina con 17 años ¿no? viví fuera viví en Israel mucho tiempo después viví vivo hace años en Brasil y hoy estoy hablando con ustedes en el simposio de APA ¿no? hubiera imaginado esto ¿no? entonces me parece que el futuro lo construimos a pesar de muchas dificultades muchas ambigüedades ¿no? muchas incertidumbres mucho malestar no me voy a extender ya se habló tanto en el simposio ¿no? y se ha escrito tanto sobre las incertidumbres las transformaciones ¿no? los escenarios distópicos lo dramático de la pandemia la creciente onda fascista en el mundo pero sí quiero marcar la idea de una sociedad de control mucho más sofisticada que la que Foucault nos apresenta ¿no? que nos hace hasta tener extrañar ¿no? tal vez a otras formas de control porque hoy nos indagamos sobre los efectos subjetivos de este tipo otro tipo de poder que penetra en los incerticios de los lazos sí un poder que se actualiza como poder que genera la afectación de los individuos pues está en juego un nuevo paradigma y poner en jeque nuestra posibilidad de dominación aquella que brota de la cultura impacta pulsionalmente el aparato psíquico me explico un poquito Freud habla de la capacidad del cultural de poder trabajar con la idea de dominio de la pulsión ¿no? ¿será que esta forma que va entrando y penetrando ¿no? todavía nos deja la capacidad de poder estructurar y dominar? Claudia habló de un modo bastante optimista ¿no? sobre los recursos que tenemos me parece que hay una tensión interesante entre el optimismo que Claudia nos trae y realmente la suerte que tenemos de estar podiendo hablar y trabajar con una cierta idea de todavía no saber en qué paradigma subjetivo estamos entrando ¿no? o cuáles paradigmas subjetivos estamos entrando la pregunta es ¿cómo nos sucumbir a la alienación? ¿cómo mantener vivo el deseo y conociendo nuestro papel ¿cómo contribuir para que nuestra praxis esté mínimamente a la altura de los desafíos que nos han colocado? Bueno sobre esto quiero y voy a ser muy corto quiero traer tres puntos ¿no? que me parecen que pueden colaborar a este calidoscopio que creo que se va construyendo conjuntamente el primer punto que quiero traerles es una cuestión sobre ética que me parece fundamental siempre pero para los tiempos que estamos viviendo las transformaciones culturales y socioeconómicas moldan y configuran diferentes formas de estar en el mundo diferentes relaciones laborales formas de organización política y económica formas de convivencia de construcción simbólica y material para la vida en sociedad se instituyen como ya lo presentó Virginia diferentes procesos de subjetivación que implican distintas relaciones de los sujetos con las dimensiones de la moral los costumbres los valores las leyes la transgresión el poder así como ante la razón las pasiones las voluntades y los deseos las subjetividades y los modos de configuración subjetiva se entretejen en lazos entre sí mismo y el otro en el contexto de una determinada cultura ¿cómo introducir la ética en ese contexto? la ética me parece que para nosotros puede ser pensada como una praxis en que el agente y la acción son inseparables diferentemente de la técnica ¿no? el agente y la acción como lo sabemos en psicanálisis son indisociables no aplicamos una técnica ¿no? entonces la ética en nuestro tiempo solo puede entenderse a mi modo de ver en una perspectiva histórica que de un que le den más que una fuerza argumentativa un sentido en el ejercicio de nuestra praxis como analistas en la formación en nuestras instituciones y ahí dos temas que me parece que los podemos discutir o estudiar futuramente ¿no? se refieren desde mi perspectiva a la ética de la alteridad radical traída por Levinas ¿no? y en tensión con la ética traída por Alain Badiot ¿no? que es la fidelidad al acontecimiento me parece que son dos polos fundamentales ¿no? le debo mucho a Janine Puget que me presentó y con quien conversé bastante sobre las ideas de Badiot ¿no? sobre la idea que también Virginia trajo de Aion ¿no? Janine Julio Moreno Agamben muchos autores que vienen pensando en la idea de fidelidad al acontecimiento entonces me parece que es una cuestión central bueno ese es el primer punto el segundo punto el psicoanálisis nuestras instituciones y la formación durante mucho tiempo las instituciones psicoanalíticas se colocaron y todos sabemos de esto como guardianes de la tradición queríamos preservar un tesoro queríamos preservar una tradición queríamos preservar un modelo de una forma yo creo que hubo un cierto y todos sabemos que hubo un cierto exagero ¿no? y dejamos muchas cosas interesantes y buenas afuera en ese ejercicio de sermos tan fieles a la tradición Maruco en una no Maruco Alberto Cabral en una intervención en el simposio habló de la indisciplina hablando de las disciplinas o sea nos apegamos a la idea del psicoanálisis como disciplina pero nos olvidamos un poquito de la indisciplina y como todos los que trabajamos tal vez en un momento con chicos y con escuelas sabemos que la indisciplina comunica alguna cosa entonces ¿quién sabe? ser un poquito indisciplinados nos ayude ¿no? a pensar en la creatividad en nuestras instituciones ¿no? en nuestra formación de nuevos analistas hoy proliferan las clínicas sociales el trabajo en ONG en la comunidad ¿no? muchos todavía piensan que esto es un psicoanálisis menor cada vez menos pero todavía restan algunos yo creo que es fundamental que podamos pensar no solo en el uro puro sino en las fantasías las bisuterías las otras formas de poder presentar a partir de la ética del psicoanálisis y de nuestra metodología nuevos modos de intervención en la comunidad son cosas que ya se están haciendo se están haciendo mucho yo creo que la pandemia ayudó en alguna forma tanto la APA como la sociedad de San Pablo inúmeras instituciones abrieron modos de atendimiento en dos tres sesiones para la comunidad y eso fue una muestra del potencial creativo que el psicoanálisis tiene y que espero no se pierda ¿no? cuando pase y espero que pase esta pandemia el tercer elemento que quería traer y el último con eso voy concluyendo dice respecto a todas las transformaciones ¿no? que fueron mencionadas algunas que nos aprisionan y nos controlan pero otras que nos libertan como las cuestiones en torno de género del lugar de la mujer y lo femenino los múltiples destinos de la simbolización la pregunta que me parece que es fundamental es cómo estamos trabajando y yo creo que estamos trabajando no es solo para el futuro en el presente lo estamos haciendo como Claudia dice el presente ya está en la rediscusión de nuestros modelos teóricos de nuestras prácticas en la pregunta de por qué tanta gente se interesa por el psicoanálisis pero no necesariamente busca nuestras instituciones ligadas a la IPA yo creo que eso es una pregunta que tenemos la obligación de responder de preguntarnos de indagarnos y pensar así porque yo creo que se habla sobre resistencia al análisis pero tal vez tenemos que hablar de la resistencia de nuestras instituciones al cambio y a las transformaciones me parece importante concluyendo nos toca a nosotros imaginar y crear el futuro no mirar con melancolía y pasivamente las catástrofes venideras cómo podemos transmitir y recrecer nuestro legado apunto aquí está Virginia y apunto a nuestro congreso de Vancouver sobre lo infantil tenemos que trabajar no solo en su aspecto regresivo sino en el potencial actual y creativo contenido en la transformación en relación a las marcas dejadas por el pasado que liberan su potencial pulsional uneros en busca de nuevos vínculos ¿no? sublimaciones y si no abrimos espacio para lo nuevo ¿no? estaremos apenas condenados a mi ver a las glorias del pasado un abrazo para ti muchísimas gracias doctor Bernardo Tanis muy interesante su aporte a esta a esta circulación este de la pelota en la cancha en donde se están agregando algunos elementos importantes tales como una cierta compleja emocionalidad que tiene que ver con el optimismo o el pesimismo personalmente quiero agregar que es cierto digamos que a mi me gusta ser optimista pero lo considero una responsabilidad institucional considero que es una decisión racional ser optimista se puede ser apocalíptico y pesimista pero creo que como líderes nuestra responsabilidad es mirar al futuro con optimismo y con soluciones y con ideas eso es algo que quiero agregar a la pelota que circula y respecto del futuro y viene muy bien ahora le voy a dar la palabra a nuestra futura presidenta de APA en breve será la transición y estaremos en la misma digamos Bernardo vos y yo como expresidentes y es un honor para mi darle la palabra a Gabriela Goldstein muchas gracias muchas gracias Claudia bueno es un honor estar con ustedes gracias Mirta por este simposium el comité del simposium gracias Claudia por la presentación vamos a hacer el pase el 15 de diciembre con mucho con mucho honor en esta transición muchas gracias a toda la APA porque es notable el espíritu de comunidad y de trabajo que está sucediendo todo este tiempo y que va a continuar por supuesto es un honor compartir este momento con todos ustedes amigos queridos algunos más conocidos que otros pero muy queridos Virginia Bernardo Abel por supuesto y Andrés que vamos a estar en contacto seguramente Juan estás ahí sosteniendo junto con Guillermo Amor y es una garantía enorme bueno a Mirta y a Claudia ya las saludé con mucho cariño y mucha gratitud bueno se han dicho ya muchas cosas interesantes y como dice Claudia se pusieron a rodar cuestiones fundamentales sobre el mundo en transformación como titulé el futuro y la incertidumbre yo voy a retomar algunas cuestiones que nombró Virginia sobre la cuestión del tiempo desde un lugar muy particular qué tiempo de qué tiempo se trata también voy a hablar de algo que resonó mucho en este simposium y de lo cual me alegro profundamente que es la idea de creatividad desde distintos lugares surge la idea del arte de la creatividad y de ese qué poder hacer con eso que está allí de otra manera y también si tengo tiempo voy a aportar un concepto fuerte de un nuevo giro transformacional que les voy a dar el nombre en cuanto lo anuncie pero que aporta pistas muy significativas para el trabajo que estamos haciendo en lo virtual y también para profundizar y fundamentar por qué hay algo más allá del lenguaje voy a leer el mundo está siempre en transformación cómo pensar las transformaciones en tiempos de incertidumbres ante el virus que invade el mundo mi primera aproximación tiene que ver con nuestra posición en la clínica en la pandemia se trata de la recapitulación de las pestes de la historia de la humanidad el coronavirus parece marcar algo nunca visto nos hemos dedicado a historizar a comparar a cuantificar el vértigo de las listas el abismo de los números nada parece ser suficiente para dar cuenta de algo inimaginable la peste la pandemia contemporánea extranjera enemiga no es cualquier efecto tengamos en cuenta es como una pintura de base en la que se inscribe o se pinta la vida actual como si la conocida pintura del bosco fuera ese telón de fondo donde se ubica la realidad en una extrañeza surreal llamada paradójicamente el jardín de las delicias no se trata de los sueños de la razón de Goya se trata del inconsciente nuestro de cada día sobre esta pintura de base vivimos y trabajamos tomando en cuenta lo que dijo Virginia en un tiempo fuera del tiempo en medio del aislamiento en una época turbulenta la pandemia transformó la clínica es una clínica afectada en qué medida este fenómeno social universal cambió la posición del analista y en qué sentido el cambio produjo también una transformación que sería un efecto global sin retorno llegará la remodelación del sentido de vulnerabilidad como lo dice Freud en su escrito la transitoriedad con una apuesta optimista después de la ante el horizonte de la guerra estamos recibiendo los efectos que dependen de quién escucha lo impensable lo singular en la subjetividad eso lo tenemos en el día a día en nuestra consulta no es lo mismo un músico ante esta problemática que un sujeto desarmado se ha desencadenado una angustia universal para muchos de fin de mundo y aquí retomo una de las cuatro angustias que define Recalcati la angustia de fin de mundo y que puede resultar en una implosión inmediata del sujeto por supuesto y aquí retomo una idea que trabajé hace un tiempo pero que me parece que tiene mucho que ver con el tiempo ya que estamos hablando del tiempo y el mundo actual el mundo está fuera de quicio porque el mundo va mal va mal dice Derrida citando la célebre frase de Hamlet the time is out of joint el estado de cosas está trastornado y lo está por acontecimientos excepcionales y ofensivos contaminados de un pasado que parece reciente en la lectura contextual y preñados de incertidumbre la frase the time is out of joint pronunciada por Hamlet y esto es interesante testimonia el instante hablando de lo que decía Virginia el instante de la transformación de una profunda transformación es la percepción instantánea de la transformación del mundo si lo recuerdan de su mundo interno y de la realidad en la escena shakespeariana Hamlet en la terraza del castillo de Elsinore abismado del fantasma de su padre el rey no hay tiempo para el duelo el espectro le habla reclama venganza ante los acontecimientos y el incesto consumado Hamlet dice el tiempo está fuera de quicio el mundo su mundo está fuera de quicio vemos que se inicia lo que él llama la locura y toda la tragedia hamletiana pero también y esto es muy importante testimonia una transformación de otro orden político y social Shakespeare escribe en los tiempos en que hay una gran transformación de la monarquía en la Inglaterra del renacimiento la monarquía moderna en la tragedia de Hamlet además y esto es importante da cuenta del vínculo que hay entre el inconsciente y las estructuras de poder las grandes transformaciones nos enfrentan a una época en la que no hay un centro Hamlet aparece como la tragedia moderna porque es un hombre de nuestra época ya es el sujeto de la ciencia ciencia la cual hoy en medio de la visión constante de la destructividad del hombre esperamos la transformación que produzca nuestra salvación otra idea de futuro diferente la frase por otro lado nos ofrece en su multivosidad una apertura al estudio del tiempo que lo inserta en otra lógica fuera de la cronológica como dijeron muchos de ustedes un tiempo que no está a tiempo en un horizonte donde la historia pertenece al Nachträglichkeit como dijo Claudia trauma y tramdóitum anudan la tragedia con la pesadilla ahora bien aquí quiero retomar la idea de la creatividad y de cómo pienso que puede haber un nexo en todo esto y sobre este inconsciente estético que como es lo que Ranciere denomina ese telón de fondo sobre el cual se inscriben los acontecimientos de la humanidad se inscribe la pulsación del tiempo que articula la dimensión específica de la subjetividad el deseo nudo problemático del psicoanálisis en cierta forma interminable el deseo lo sabemos es indestructible y la pulsión puede llegar estamos pensando en eso en la potencialidad transformadora de la pulsión puede ser metáfora de creación en el modo tal vez de la sublimación crear hacer obra la obra abre a la deconstrucción del tiempo en la contemporaneidad muestra la heterocronía del tiempo la pintura piensa dice otro pensador del arte llamado Didi Uberman aquí se abre un nuevo paradigma del que si tengo tiempo les voy a hablar que se llama denominado el giro icónico es un nuevo paradigma que es obviamente posterior al giro lingüístico y que nos da pautas esenciales sobre aquello que está en el orden de lo preverbal y el estatuto y la legalidad que tiene este giro icónico más adelante lo voy a describir si tengo tiempo la pintura piensa dice Didi Uberman y entiende que implica una relación con el conocimiento desde los paradigmas que aluden al significado lo semiótico a los sentimientos el patos y a la sensación lo estético que en un entramado en el que el sentimiento y el entendimiento se enlazan en una condición particular se aúna también la escritura dice Leonardo da Vinci esa escritura da cuenta del deseo y de algo interesante que más allá de lo decible aunque no lo crean Marx nos recuerda al poner de relieve el elemento de la expresión vital del pensamiento nos recuerda que el lenguaje es de naturaleza sensible por lo cual mi inconsciente entonces en la palabra analítica es reinscribible esto lo dice Cristeva en el discurso amoroso al reemplazar la sexualidad por eros Freud efectuó una verdadera revolución transformadora de pensamiento sabemos que el hombre no es un imperio dentro de un imperio porque el lenguaje forja al sujeto pero de qué manera Carmen Villoro en el simposium presentó algo muy conmovedor y termina diciendo otra de las transformaciones interesantes que las plantea Freud se acuerdan y ella dice a esta frase clave de Freud dice otra idea allí donde estaba el ello debe estar la poesía ahora bien ¿cuánto tiempo tengo? y ya estamos casi en la vida ah bueno entonces cierro en cuanto al futuro tengo que decir que el futuro no nos espera porque el futuro es a advenir el futuro viene a nosotros nos encuentra ahora existe la posibilidad de volvernos creativos con ese horizonte más aún en estos tiempos y tal vez ajustando las expectativas a las circunstancias entre principio de placer y principio de realidad tomar distancia levantar la mirada para poder pensar y hacer ese experimento muchísimas gracias bueno la próxima les cuento sobre el giro icónico que lo tengo aquí preparado y va a ser muy interesante porque habla bueno de la política de las imágenes la ética y también la fundamentación de los espacios que se generan en aquello que está más allá y más acá de la palabra como algo de lo preverbal que tiene su propia lógica pero que se inserta por supuesto en un campo semántico sigo después entonces muchas gracias Gaby creo que en medio de tus palabras se ha dejado traslucir también una asociación a lo que implica nuestra tarea como psicoanalistas en el mundo que es otorgar palabra otorgar palabra a la angustia el valor de la palabra es lo que estamos haciendo y en estos momentos en que la única forma de reconocer al sujeto como como sujeto es dejarlo hablar a cada uno personalmente particularmente uno por uno y es nuestra apuesta psicoanalítica escuchar dejar hablar a todos los que sientan angustia en este momento y dejarlos hablar en una tarea comunitaria en donde como dijo también Andrés y todos ustedes están remarcando el psicoanálisis puede operar operar con su con su incidencia en dos en tres en cuatro veces en que hacemos contacto apoyamos y mejoramos la situación de angustia de nuestra población escuchándolos muchísimas gracias gracias Gaby ahora nuestro querido amigo Abel Feinstein a quien agradezco públicamente todo su apoyo en estos cuatro años de gestión es importante que los expresidentes los directivos estén junto a las nuevas gestiones porque hay mucho para saber mucho para consensuar es decir no se inventa todo cuando uno llega sino que hay mucho hecho y en ese sentido mucho el agradecimiento a Abel que nos ha acompañado todo el tiempo Abel la palabra muchas gracias Claudia buenos días a todos es un gusto estar aquí compartiendo esta reunión con amigos hay muchas cosas que se dijeron que me gustaría apuntuar voy a decir tres o cuatro nada más tomo lo de Gaby respecto del tema de la creatividad Motiven Yacar y Cecilia Freire acuñaron el concepto de inmunidad psíquica en relación con la pandemia la idea de inmunidad psíquica a partir del fenómeno creativo y me parece que es algo que vale la pena retomar de qué manera frente a situaciones disruptivas como son estas que estamos viviendo la creatividad es una forma de encarar lo que podríamos pensar como inmunidad psíquica de Andrés el énfasis en lo comunitario de Bernardo el tema de las nuevas generaciones que me parece que es un tema muy importante articulado con lo que trajo Virginia de qué tiempos manejamos y cómo nos relacionamos con los tiempos los psicoanalistas pero me gustaría centrar mi intervención dado el título de la convocatoria en la idea de como ustedes dijeron todos que el futuro no nos espera y que en todo caso podemos pensar qué podemos hacer nosotros para que el futuro sea lo más parecido posible a lo que nosotros podemos pensar o desear sabiendo que la indeterminación el azar existe la incertidumbre existe y en esto me parece que hay un compromiso personal y un compromiso institucional como dijeron ustedes me parece que como analistas trabajamos en el espacio de la clínica pero tenemos una responsabilidad social una responsabilidad pública una responsabilidad institucional y las instituciones por supuesto son las que vehiculizan en buena parte esas cuestiones entonces les quiero contar dos o tres episodios acontecimientos tomando lo que hablaban ustedes de estas últimas semanas que para mí son muy significativos para darles a entender lo que estoy pensando la primera tiene que ver que durante el congreso de FEPAL que dicho sea de paso tomó un tema central en lo que pienso que es el futuro del psicoanálisis que son las fronteras después de nuestra intervención en la mesa que estuvimos con Jorge Bruse y Sergio Leukovic me escribió una colega socióloga argentina formada en el instituto de Berlín y actualmente miembro de la sociedad psicoanalítica alemana que trabaja con prevención del racismo y el extremismo en poblaciones marginales en Alemania en Berlín ella hizo su formación en el instituto de Berlín y las supervisiones las hizo con su tarea clínica que no es haciendo clínica psicoanalítica sino que trabaja con docentes en una aproximación psicoanalítica de la tarea docente y entonces con ese material de lo que hizo en su trabajo con docentes hizo sus supervisiones didácticas en el instituto de Berlín y se mostraba muy interesada porque obviamente es un trabajo del psicoanálisis en las fronteras es una socióloga se formó el instituto de Berlín para que quede claro no hay que ser muy digamos en el centro del psicoanálisis y nos muestra un futuro del psicoanálisis que tenemos que tener en cuenta en las fronteras y formando gente a usar el psicoanálisis más allá de la clínica por supuesto que la clínica es muy importante entonces vamos al segundo ejemplo con Claudia tuvimos la oportunidad hace una semana atrás de dar un curso con otros colegas para psiquiatras jóvenes que están haciendo su curso de capacitación como psiquiatras están haciendo la carrera para ser médicos psiquiatras y tienen una materia que es de aproximación psicoanalítica a la psiquiatría después de dar las clases Claudia tuvo la idea de hacer un zoom como este con los alumnos que se transformó un sábado a la mañana yo diría en un grupo bali donde hablamos con jóvenes mucho más jóvenes que nosotros trabajando en Cuyo que es una zona de la Argentina Mendoza San Juan y San Luis en lugares sur de Córdoba también en lugares muy muy afectados por la pandemia gente abrumada por la situación había un colega Claudia después lo puede contar que hacía no sé cuántas horas que estaba de guardia y que esa charla con nosotros en ese espacio de reflexión fue muy importante más allá de la utilidad que tuvieran las clases que les dimos entonces me parece que ese espacio de formación de psiquiatras en herramientas psicoanalíticas de poder contener a la población no solamente nuestros pacientes sino también la población de profesionales que se pueden beneficiar de una charla en donde claro que estaba la transferencia claro que trabajamos con ellos conteniendo la ansiedad digamos tremenda de pobre gente diezmada digamos con gente amiga muerta con gente colegas bueno Claudia después lo puede contar en detalle entonces me parece que el ejemplo que les traigo de la socióloga colega nuestra en Berlín el ejemplo que les cuento de cómo el psicoanálisis es buscado por nuevas generaciones de psiquiatras para mejorar su práctica de la psiquiatría nos muestra la vigencia que tiene el discurso psicoanalítico en donde podemos seguir formando psicoanalistas donde podemos ofrecer nuestras herramientas para el trabajo en la docencia para el trabajo en la psiquiatría y que seguramente hay tantos otros lugares en donde como decía Gaby la creatividad nos tiene que llevar en ese sentido adelante en este sentido pienso soy optimista en el coincido con Claudia de que podemos construir un futuro en donde el psicoanálisis pueda mostrar la potencialidad que tiene en distintos ámbitos el último tema que les quería comentar era algo que yo comenté en el congreso de FEPAL en el cierre que era mi propia experiencia en el congreso de FEPAL a mí me interesa especialmente el trabajo en las fronteras pero tuve la suerte de que Fred Bush un querido colega y amigo de muchos de nosotros me enviara su último libro sobre la reverie del analista que les recomiendo porque es una joya del psicoanálisis y yo releí el texto el librito este de Fred en donde él compara las perspectivas de reverie de Bion de Ogden Antonino Ferro y de Elías y Elizabeth Roja Barros una lectura crítica del concepto de reverie comparando autores de la región nuestra con autores de distintas partes del mundo yo había leído venía leyendo este trabajo que me interesaba por el tema de las imágenes y cuando vi el congreso de FEPAL en el tema de fronteras aproveché para leer algo que le agradezco a Victoria Corín una vez más que me introdujo en las ideas de Abby Warburg que tiene mucho que ver con lo que planteaba Gaby recién de este giro icónico para los que no lo saben o no tienen presente Abby Warburg plantea el pensamiento a través de las imágenes la riqueza de la imagen y hay todo un desarrollo pueden verlo en la actividad de FEPAL o leerlo pero lo que me interesa es cómo a mí me enriquece mi lectura de la reverie del analista escuchar a lo que dice Abby Warburg y la muestra Abby Warburg meterme en el mundo de las imágenes y escuchar como escuché en FEPAL a un destacado fotógrafo que yo no conocía de Córdoba que habló sobre el tema de la fotografía de las imágenes de la fotografía y Silvana Rea de San Pablo que habló sobre las imágenes también fotográficas de Gabriela Andújar creo Claudia Andújar Bernardo me dijo el nombre pero ahora no recuerdo entonces resumiendo lo que les propongo es que pensemos en un futuro en donde el psicoanálisis tiene mucho que hacer en distintos ámbitos en donde la creatividad abusemos nuestra creatividad para llevarlo más allá de las fronteras de la teoría más allá de las fronteras de la práctica y una última cosita que no quiero dejar de mencionar es que como les dije las instituciones son instituciones de transmisión del psicoanálisis y creo que es importante que pensemos que tenemos que transmitir que hay mucho psicoanálisis primero pienso que hay mucho psicoanálisis y que la IPA tiene la ventaja de incluir a muchos psicoanálisis ahora dentro del que nosotros muchos de nosotros pensamos pensamos pienso que tenemos que transmitir un psicoanálisis que respete la incertidumbre la falta de certezas que desaliente la nostalgia del absoluto del oro puro la nostalgia de rituales casi religiosos en los cuales por momentos a veces se ha transformado el psicoanálisis pero también que transmita lo que un analista necesita saber creo que en los últimos años el otro día Roberto Maruco habló algo de esto hablamos conversamos algo de esto creo que ponemos el énfasis en lo que no sabemos Lawrence Friedman y Nathan Cravis que son los analistas americanos escribieron bastante de esta especie de apología del no saber ellos hablan algo así como una fobia del saber de los psicoanalistas digamos en este postmodernismo en el cual habitamos y me parece que tenemos que tener un cuidado con esta apología del no saber porque es verdad que no sabemos pero hay cosas que sí sabemos y que para gente que recién empieza y que se forma como psicoanalista empezar por lo que no sabemos a veces puede ser desalentador kerry sulcovis el futuro presidente de la asociación americana dice que los liderazgos tienen que ser inspiradores tienen que dar una perspectiva de la realidad y tienen que dar esperanza respecto de la posibilidad de enfrentarla bueno creo que te he tratado de decir lo que pienso que los que tenemos cierto rol de liderazgo y las instituciones que se pretenden líderes pueden hacer en relación a ese futuro muchas gracias bueno muchas gracias abel ya has tirado la pelota digamos fuera del campo y a todos los partidos que pueden jugarse en distintos lugares en APSA en la comunidad con los psiquiatras con las plataformas comunitarias que hemos hecho todos y es indudable que esta salida de muchas formas lo estamos haciendo en muchas instituciones lo está haciendo la IPA que tiene cantidad de lugares en donde se apoyan el tema de los exiliados en fin Virginia lo puede mencionar es innumerable la cantidad de acciones que realiza la IPA en la comunidad que realiza FEPAL en la comunidad que realizamos casi todos nosotros pero creo que ahí está el centro ahí está el centro tenemos que trabajar en la comunidad tenemos que trabajar tenemos que ser agentes de salud mental hay muchas cosas hermosas para decir la verdad que yo te admiro la memoria ve todo lo que tienes en la cabeza y todos los nombres que te acordás además no sé capaz que los tenés escritos pero bueno igual te felicito y tenemos que trabajar en la comunidad no hay ninguna duda el psicoanálisis va a sobrevivir si damos respuestas en salud mental es muy lindo el psicoanálisis teórico la verdad que todos lo amamos pero tenemos que dar respuestas para que las personas se sientan mejor y tengan con quien hablar de sus angustias y qué mejor que con los psicoanalistas qué mejor somos los más formados para escuchar a las personas para mí es un orgullo que se haya hecho esto de atender dos mil consultas de tener una plataforma que ha logrado entrar en distintas instituciones haciendo grupos valent por así como por zoom como lo estamos haciendo nosotros representamos en el simposio grupos valent por zoom inimaginable y se han probado efectivos los hemos ofrecido en este curso de APSA que menciona a Abel que fue muy conmocionante en donde hemos ofrecido nuestra ayuda a los médicos a los trabajadores de salud para hacer grupos comunitarios con ellos ahí es donde tenemos que estar sin ninguna duda vamos Mirta tenemos el final y el principio del final Mirta Borste nuestra secretaria científica Bueno buenos días estoy un poco emocionada voy a hablar no solamente como participante de esta mesa sino también dando un cierre a este simposio queridos amigos del movimiento freudiano los nombro así porque esta es una mesa con representantes interinstitucionales en un simposio de APA institución que continúa la obra de Freud de manera reflexiva y porque movimiento es lo opuesto a quietud encierro y confinamiento seguramente muchas de las cosas que voy a decir ya las dijeron pero no importa es bueno a veces repetir el título de esta propuesta el psicoanálisis ante un mundo en transformación incluye la pregunta multisentido el futuro no se espera pregunta que hago en el marco de los tiempos de incertidumbres en muchos momentos de este simposio fue resistido este plural y me parece importante rescatarlo pues no hay una de la vida pienso que el futuro seguirá su curso aunque no es lo mismo esperarlo pasivos y carentes de previsiones a que inventemos algo para estar a la altura del porvenir dada nuestra finitud este algo no puede ser sino institucional y colectivo ofertarle algo al futuro no es una cuestión de arrogancia ni de sacrificio sino un regalo ya que la herencia hay que aceptarla el legado se dona y el regalo se elige desde lo inconsciente sin saber su efecto en sí mismo y en el otro así lo leo en el texto de Freud de 1935 la sutileza de un acto fallido donde dice ¿qué regalo sería aquel que no nos procurase un poco de pena dar? pena y duelo por lo que se tuvo por lo que no se tuvo y por lo que no se llegará a ver como futuro sutileza del desprendimiento Recalcati aseveró y coincido con él que en tiempos de angustias necesitamos plasticidad pulsional ¿para qué? para pensar discernir y hacer discernir es para mí el grado más elevado de la diferencia simbólica le sigue el acto con lo cual quiero distinguir entre angustia e incertidumbre ya que pertenecen a dimensiones diferentes la angustia irrumpe desde lo real del organismo de la naturaleza o de lo social dice Freud e inunda lo imaginario simbólico y afecta al cuerpo mientras que las incertidumbres constituyen vacíos de saber en lo simbólico que a veces se llenan con síntomas y otras con poiesis cuando para defenderse de la angustia automática los sentidos imaginarios invaden al sujeto lo atontan y abruman con lo cual puede quedar expuesto al efecto de masa en este sentido ayer Spilka nos alertó sobre el efecto paradojal de la identificación y la batalla entre endogamia y exogamia en cambio lo simbólico ficcional y creador la poiesis libera al sujeto e inscribe significaciones nuevas y singulares en 1996 en el libro la dirección irreversible de la cura lo escribí recién esto porque cuando hablaron de creación escribí sobre lo inconsciente autopoético ya en ese entonces poder ir más allá del padre aún nuestro padre Freud es posible a condición de no desmentirlo o rechazarlo y ello supone el anudamiento entre memoria continuidad e innovación pero ¿qué anuda a su vez estas tres dimensiones? el acto acto que es ético en tanto no renuncia al deseo a la equidad y al cuidado de los proyectos colectivos con 120 años de inserción en la cultura los psicoanalistas estamos listos para los debates y las interpelaciones sin temor a los desvíos temor que Freud no dejó de expresar desde entonces ya interactuamos con las neurociencias y las psiquiatrías intervenimos en la educación la justicia la asistencia social las artes y los deportes abrimos nuestras teorías a las subjetividades emergentes y a los cuerpos diversamente gozantes defendimos a las víctimas y a los vulnerados cuando los movimientos políticos y el estado del mundo se cerraron estas son solo algunas de las realizaciones del movimiento psicoanalítico que intentaremos mantener y sostener por lo menos en el futuro próximo ahora bien ¿qué hace falta aún hacer de cara al futuro y después de escucharlos aligo y o profundizar? pienso que pueden haber muchas propuestas a mí se me ocurrieron algunas aún hace falta mayor comprensión sobre la multiplicación en red del polo perceptual a raíz a raíz de la virtualidad y la inteligencia artificial hace falta profundizar en la subjetivación de los cuerpos transformer que desde una cadera de titanio la vacuna antivirus o un chip intracerebral reanudan de manera de manera insospechada la significación del sexo y la muerte lo que implica y esto es una propuesta empezar a interactuar con la biotecnología sin atemorizarnos ante ella seguiremos siendo sujetos hablantes abrir un debate interinstitucional sobre las estrategias entre los poderes y gobiernos ya creo que Andrés Galtán algo dijo hace falta que los institutos de formación intenten disolver los fanatismos autorales o sea la fidelidad a un solo maestro mucho se ha hecho pero falta mucho todavía reacomodar las instituciones a los tiempos político-económicos teniendo en cuenta los tiempos de expansión pero también de constricción estamos viviendo momentos de constricción profundizar el trabajo comunitario con las etnias de cada lugar ya hablaron de este trabajo comunitario promover liderazgos acordes con una ética de lo múltiple y horizontal creo que algo de esto hicimos alojar la producción psicoanalítica y cultural que se manifiesta en las márgenes pues resulta silenciada porque siempre hay nuevas márgenes cada institución psicoanalítica tiende sus márgenes entre las cuales corre su río creador o traza límites que la apartan del mundo en este sentido en lugar de las metáforas de las cartografías y mapas aplanados prefiero la metáfora del rizoma que da luz a la complejidad invisible a simple vista de las redes con que se tejen los lazos ante las transformaciones podemos quedar perplejos e inmóviles huir o hacer algo con la vacilación subjetiva que las incertidumbres producen podemos tropezar con lo real y con la realidad y quedar tendidos o levantarnos para hacer algo diferente esto creo que nos enseña el psicoanálisis cada sujeto decide si calla si actúa o si es indiferente cada quien elige a qué plegarse y de qué excluirse pero las instituciones el futuro no se esperará solo si entiendo como discurso teórico clínico y social llegamos a él sin ataduras intelectuales a lo que he denominado la fugacidad de la posmodernidad el poshumanismo y el poshumanitarismo por ello quiero rescatar en este que algo que para mí me está emocionando se me está cortando la voz quiero rescatar que en este simposio pasaron cosas incluso esta mesa es un acto de aperturas hemos escuchado abordajes interdisciplinarios de los sufrimientos las crisis la pantalla y la pandemia nuestros invitados nos han traído ideas a seguir investigando en los rincones de autores se han actualizado los conceptos los jóvenes analistas alzaron sus voces sin interferencias abordamos la relación equívoca entre lo masculino y lo femenino se desarrollaron debates sobre gobernabilidad liderazgo y poder se tejieron lazos con la literatura el teatro y el cine se revalorizaron los escritos de APA y la difusión del psicoanálisis brilló nuestra plataforma COVID de contención telefónica todo ello nos muestra que no estamos parados en un mismo lugar sino que avanzamos gracias a que interrogamos conversamos y como dije discernimos buscar y encontrar pensamiento crítico fue uno de nuestros objetivos para lo cual hemos introducido la idea de colectivizar el trabajo y la producción idea que implementamos a través de un dispositivo en el cual dos grupos interactúan a partir de la palabra del otro este dispositivo es un hallazgo para aplicar interinstitucionalmente pues cada sociedad psicoanalítica es un colectivo abierto a los otros dije espontáneamente en la jornada sobre el escrito psicoanalítico APA es un muro de escritura el muro dejó de ser vaya no cuando Trump no lo construyó o si lo construyó sino cuando fue intervenido por el jeroglífico y se transformó en mural en el cual queda grabada la historia desde los comienzos hasta hoy y lo interesante es que en él sigue habiendo lugar para lo nuevo para escribir en el mural solo hacen falta un punzón y la disección de dejar marcas estamos ante un acto de conclusión pero no de cierre es solo un corte para que haya continuidad Gabriela Goldstein en APA Andrés Gaitán en FEPAL hoy con nosotros desean tomar la aposta lo cual muestra que pudimos alojar la discontinuidad lógicamente necesaria para que el movimiento psicoanalítico y la IPA representada acá por su presidenta Virginia Ungar se sigan expandiendo en el tiempo el tiempo no tiene límite en síntesis cada generación escribe sus propios rasgos y actos y deja uno todo deja logros fracasos incertidumbres e ideales lo promisorio es que en este simposio y en estos cuatro años todos juntos con nuestras diferencias construimos un beldaño más del discurso analítico Paul Tabori en su libro Historia de la estupidez humana dice no es la boca del hombre la que come es el hombre el que come con su boca a mi entendernos está diciendo que nos impliquemos en aquello que nos importa este simposio verificó cuánto nos importa el psicoanálisis gracias a todos ustedes por participar y acompañarnos gracias a mis compañeros y a todos los miembros y candidatos por el esfuerzo realizado seguiremos adelante gracias muchísimas gracias Mirta muchas gracias Mirta muy hermosas tus palabras muy emotivas estamos en este tiempo muy conmocionados evidentemente por lo que vivimos por la pandemia por el contacto cercano por el agradecimiento a todos y por algo que dijo Janine también esas hermosas palabras de despedida en donde dijo hasta pronto y dijo digamos también que lo hemos disfrutado esto es también muy importante y me ha tocado el corazón cuando dijo no no digamos bueno hicimos esto 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 uy qué trabajo digamos lo hemos disfrutado y esto es realmente así ahora entonces lo que viene es que Juan me está diciendo que hay una cantidad enorme de preguntas y de propuestas en el Facebook le vamos a dar la palabra mientras tanto también Ville va a dar la entrada a los colegas que están en la plataforma del Zoom queriendo unirse en esta despedida y después de esas preguntas todos ustedes de esta mesa podrán decir lo que deseen muchas gracias seguimos entonces ¿se escucha? bueno perfecto bueno la verdad que son un montón las preguntas y yo me quedé pensando lo único que voy a decir y que no puedo preguntar porque soy coordinador es invención tradición interrogación y estaba pensando que Freud construyó un espacio con probabilidades de futuro entonces ¿es que el futuro nos espera si es que lo construimos permanentemente? voy a pasar a las preguntas tengo que hacer una selección voy a dejar a mucha gente afuera hay un montón de felicitaciones nos están viendo desde países de Europa hasta países de América toda norte sur centro y también de China así que bueno la convocatoria es impresionante hay muchísima gente en el Facebook más de 170 participantes así que bueno intentaré ser democrático lo cual va a ser muy difícil porque la democracia también siempre a veces hay falta bueno voy a obviar si las las felicitaciones que son muchas yo lo lamento porque no lo voy a mencionar no puedo María Elena Moreno plantea el tiempo del instante de esta pandemia como hecho histórico la incertidumbre caracteriza a nuestro tiempo la tuvimos y la tenemos que seguir incluyendo en nuestro quehacer psicoanalítico y nuestras vidas una pregunta de Eugenia Salas Kequi Salas pregunta ¿qué relación hay entre el tiempo del instante y la noción de trauma? hay varias en este sentido Marcelo Gurne pregunta si la pandemia nos puso ante la incertidumbre o nos hizo tomar contacto con ella y cayó así un ideal María Elena Moreno agrega la pandemia y lió de la ilusión de las certezas Florencia Camosi agrega pregunto si estaremos frente a la clínica del instante y si estar frente a la clínica del instante no peyoriza no le resta valor al concepto del proyecto María Pia Iceri dice excelente un psicoanálisis que arrope el desamparo siendo creativos y sensibles dentro de un ámbito de seguridad teórica pero adaptándonos a las necesidades actuales apostando a un ser humano en camino de su evolución incluyendo tanto a los pacientes como a los analistas como al mismo psicoanálisis les quiero decir que Carlino el querido Carlino y muchos otros colegas de APA y de otras instituciones valorizan todo lo que han dicho sobre la bisagra psicoanálisis y sociedad en sus diferentes niveles así que no voy a leer cada uno porque sería reiterativo pero me pareció importante mencionarlo felicitaciones a todos a Aver a Virginia bueno a todos ustedes Sara Sussman pregunta si frente a la irrupción de la pandemia podemos reconocer en los pacientes y en nosotros también una forma de neurosis traumática que podríamos llegar a llamar neurosis de cuarentena en la cual sus manifestaciones son del caso por caso de acuerdo sí a las series complementarias y cuáles son las herramientas con que contamos desde el yo para afrontarla Amalia agrega Amalia Sochi agrega al principio era necesario evitar interpretaciones y escuchar para permitir descarga emocional conservando nosotros la capacidad de observación del funcionamiento yoico frente a lo inesperado Judith Canciper dice no será que tendremos que prepararnos para esperar acontecimientos hoy y seguir lidiando ya con incierto acá Amalia agrega algo que parece interesante ya estamos en transformaciones y desconocemos las por venir de las transformaciones pero agrega algo que es interesante que por ahí se va a repetir en algún congreso lo virtual se expande la inclusión del holograma ya está en camino por ahí seremos hologramas en congresos Camram Al-Banaji dice se tolera lo que es entendido como molesto y hace una pregunta en donde hacen una diferencia ¿no es más molesta la certeza que la incertidumbre? bueno la verdad que hay muchas más leo un par más Claudia que es suficiente son todos estímulos digamos hay muchísimos sí para que cada uno digamos diga lo que desea hay 200 200 comentarios por eso sería muy difícil tener todos los 200 aquí son algunos y les quiero decir que están entrando ahora colegas está entrando ahí de Feinberg la verdad que es un gusto que esté aquí Jaime Spilka muchos de los colegas de APA están entrando también a esta despedida que debería ser en el patio de APA pero gracias a que es por Zoom podemos tenerlos a todos ustedes con nosotros porque quizás no hubieran llegado tan fácil a este simposio en presencia es esta presencia la que estamos valorando en este momento la presencia virtual se ha convertido en una presencia verdadera y le voy a dar entonces en el mismo orden para el cierre si están de acuerdo la palabra primero Virginia entonces gracias Claudia no es muy sencillo participar porque todas las participaciones yo fui la primera que vinieron después generaron un estado de interés de seguir conversando discutiendo con los colegas de la mesa y amigos de la mesa a los que se agregan ahora todos y todas las que nos quienes nos están a mí no me sale naturalmente el lenguaje inclusivo me tengo que forzar a decir todos pero claro cuando saludamos nos saludamos entre nosotros pero hay muchísimas personas y amigos queridos para mí para mí para mí es muy emocionante saber que está Aidee Feinberg por ejemplo y muchos otros que ahora ya se se han unido en esto que también tenemos que imaginar porque no estamos en el patio tan lindo de AFA y estamos como podemos y vamos a seguir estando el tiempo que haga falta de esta manera entonces no es fácil me conmovió mucho las palabras de Mirta porque Mirta aludiste a algo de lo que en el correr de este tiempo de nuestra vida cotidiana tampoco somos conscientes del enorme esfuerzo que estamos haciendo y del enorme esfuerzo que hacen todos los psicoanalistas y todos los analistas en formación y todas las sociedades ofreciendo no solo lo que ofrecemos siempre sino mucho más líneas de ayuda foros yo por este medio como hay muchos escuchando yo quiero agradecer inmensamente en mi rol de presidenta de la IPA y agradecerles otra vez a usted a mí me conmovió mucho lo que dijiste porque también es cierto que hacemos un tremendo esfuerzo voy a ser breve yo me no puedo quedarme para el brindis lo expliqué antes entonces gracias por darme la palabra porque en algún momento antes de la una me voy a tener que retirar hay mucho para hablar y las preguntas yo me las dejo anotadas porque bueno todo lo que tiene que ver con la noción del tiempo el tiempo el instante el acontecimiento la incertidumbre lo hago cortito porque hay muchos que merecen hablar nosotros yo creo que tratábamos de negar no de bloquear no solo la incertidumbre sino nuestra propia vulnerabilidad y así vivimos probablemente en algún momento vamos a tratar de volver a esa manera de pensar yo lo veo difícil lo que hizo la pandemia es desnudar una realidad tremenda de desigualdad de oportunidades de acceso a la salud etcétera y desnudar nuestra propia vulnerabilidad entonces nuestro trabajo es crucial yo soy muy optimista con respecto al futuro del psicoanálisis como ya lo dijimos entre todos ese futuro cualquiera que sea la noción de tiempo depende de nosotros y depende de que podamos sostener la pasión por la tarea que hacemos y encontrar este equilibrio entre por supuesto la tradición Juan muchas gracias la famosa frase de que siempre varias veces citó Freud aquello que has heredado debes apropiártelo es muy vigente y también quiero decir dos palabras nada más de la responsabilidad que tenemos los que lideramos instituciones como ya lo dijeron Claudia Mirta y todos los que estamos en estos lugares la responsabilidad y la posición ética que fue mencionada también por creo que Bernardo tenemos que trabajar esto no hace falta yo no estoy acá para hacer publicidad de lo que hicimos y estamos haciendo en la IPA todos pueden ir y todos saben que se inauguró un enorme sector no es un comité un nuevo sector importante en la IPA de trabajo de los psicoanalistas el psicoanálisis de la IPA en la comunidad estamos trabajando en temas como migraciones refugiados violencia el racismo prejuicio etcétera no estoy acá para eso sí creo que los que lideramos instituciones ligadas a la salud mental tenemos que tener presente que el poder es algo que se construye en base a un consenso no es algo que se tiene como una porción de algo y que uno da o no da y quiero recordar y acá termino que la palabra poder tiene la misma raíz que potencia y ahí voy para el lado de Gaby y el lado de Mirta de la poesía las dos palabras tienen la misma raíz no es el poder cuando uno está en un lugar de poder tiene la responsabilidad de dar un lugar a la potencia creativa de aquellos que supuestamente lidera por eso a mí me gusta potencia en el sentido de generador bueno gracias a todos y todo mi cariño para todos los que están en este momento muchísimas gracias Virginia muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos siempre por dejarnos aprovechar de tu presencia cercana ya que sos argentina ya que estás cerca ya que sos la primera mujer presidente de la IPA y la verdad que podemos decir que hemos contado con vos siempre absolutamente siempre y eso es muy importante contar entre nosotros con todos nosotros y esto es lo que se siente digamos en este final de simposium en que además valoramos el gran trabajo del gran equipo que tuvimos liderado por Mirta que sí sabemos que ha trabajado enormemente y hace muchos meses con esta apuesta con esta apuesta digamos comunitaria también no es una apuesta comunitaria este simposium efectivamente y quería acá Juan nos sopla una pregunta que me gusta mucho que antes de darle la palabra a Andrés voy a leer porque lo escribió acá en nuestro chat es de Annalie Huervin que vive en España y que dice la pandemia nos confinó a nosotros pero desconfinó al psicoanálisis me parece una frase excelente muchas gracias Annalie por decirlo así y ahora con esto voy a darle la palabra al presidente de FEPAL Andrés Gaitán bien gracias además de bueno reiterar las felicitaciones a Mirta y a todo el equipo de trabajo por el excelente resultado de este simposio sí es muy difícil contestar todas las preguntas obviamente y además para cada pregunta probablemente se tuvieran que tomar parte de lo que dijo cada uno en esta mesa yo quisiera enfatizar que algo que tenemos en común todos y que hemos logrado y que debemos proteger es una formación sólida o sea todos tenemos una formación una forma de trabajo una forma de ver las cosas y de aproximarnos a los problemas que nos que nos puede dar confianza para enfrentar las situaciones y aceptar esto que decíamos de aceptar los riesgos aceptar la posibilidad de cambio porque a fin de cuentas tenemos esa formación tenemos esa 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 convicción de que lo que hacemos nos lleva bien más allá de que estemos llegando a un límite o no o si la tradición dice que hay que hacer una cosa u otra me parece que esa formación que compartimos todos nos sirve de guía para no desviarnos demasiado vamos y poder hacer el trabajo como decía Bernardo con ética con esta responsabilidad amorosa con las ganas de ayudar amorosamente al otro vamos creo que en la formación también tiene que seguir evolucionando tiene que seguir cambiando como decía Virginia y para esto es indispensable si la aportación incluir más incorporar más a los candidatos mismos que tienen mucho que decir y mucho que aportar entonces creo que el ver como hacemos que los candidatos se involucren con su propia formación que son los que muchas veces se interesan y tienen autores nuevos investigan etcétera etcétera entonces enriquecer esa formación es un reto importante para poder seguir teniendo esa base sólida sobre la cual pararnos para poder arriesgar a la hora de trabajar lo que tenemos que hacer es más o menos lo mismo que hacemos con los pacientes en el trabajo analítico que es enfrentar una situación y luego esperar a ver qué viene y reaccionar con lo que viene estar atentos y ver cómo hacia dónde va la cosa sin poder anticiparla realmente entonces así está pasando también con la incertidumbre en general creo que sí esta idea de tolerar la incertidumbre o no nos lleva a esa parte repito que hablaba de la importancia de buscar formas de prevención primaria de hacer sí qué bueno que hacemos todo este trabajo cuando hay la situación de violencia pero qué podemos hacer para que la situación de violencia se dé menos también sí qué bueno que podemos actuar en los márgenes en los límites en donde están las personas con mucha necesidad pero también a lo mejor podemos aportar bastante y por eso hablaba de políticas públicas en que se den menos las condiciones que generan esta problemática vamos entonces sí hay mucha incertidumbre siempre la ha habido y cuando todas estas preguntas que se hacía de qué podemos hacer con la incertidumbre pues hay cosas que podemos promover hay cosas que podemos esperar me parece que la creatividad como se decía es fundamental para lidiar con la incertidumbre pero la creatividad es algo que todavía no sabemos cómo cómo inyectarle a la gente o cómo cómo hacer que se vuelvan creativos vamos el que el que logra rescatar algo algo creativo le va mucho mejor no cabe duda pero en fin creo que hay muchas preguntas voy a detenerme ahorita muchas cuestiones pero pues gracias por la invitación y gracias por permitirme participar gracias Andrés te vamos a acompañar y apoyar en esta gestión que estás iniciando con todo con todo nuestro amor y nuestra pasión por el psicoanálisis y tenés mucha razón que nosotros los psicoanalistas estamos muy bien preparados para actuar en situaciones amplias digamos de intervención en la salud mental y es importante que nos demos esa autorización digamos de intervenir en la política de salud mental porque creo que en esa intervención y en esa voz que se nos escucha y en esa presencia digamos que podemos dar a las personas que lo necesitan podemos hacer diferencia con personas que como todos nosotros sabemos estamos altamente preparados y además esto nos une esto que estamos haciendo realmente nos une como nos ha unido la atención solidaria y como ha unido a candidatos y profesores el poner las plataformas en marcha porque los jóvenes han ayudado a los profesores armar los zooms realmente fue un acompañamiento solidario superior el que hemos tenido gracias a este desconfinamiento digamos se ha logrado una comunicación que no se nos había ocurrido que podía darse ahora mismo están estallando los chats muchísimos chats aparte del Facebook en donde se están ofreciendo chat de simposio un chat de comunicaciones chat de directiva chat de todos los chats para o sea que bueno tenemos la posibilidad de ahí está Juan diciendo eso vamos a darle entonces la palabra a Bernardo Tamis de la Sociedad Gisiconalítica de Porto de Sao Paulo de Porto esos son terribles viste pero bueno están bien son muy amigos los amigos de Porto Alegre que quieran llamar para siempre bueno en primer lugar quiero también sí que muy emocionado empáticamente emocionado con la emoción de Mirta ¿no? me tocó mucho lo que lo que dijo y también por estar viviendo un momento yo creo que estamos viviendo un zeitgeist ¿no? fuera nuestro ¿no? algo del espíritu del tiempo ¿no? cuando las escucho a ustedes hablar y también Abel de las realizaciones en APA y todo coincide muchísimo con toda la expansión que hemos realizado en San Pablo durante la gestión ¿no? en el trabajo comunitario muy extensivo todos ustedes la conocen a Magda Curi que trabajó intensamente en el área de atención a la comunidad ¿no? y que hicimos un trabajo enorme en favelas en escuelas con forums en diferentes campos ¿no? y trajimos a la comunidad para dentro de la sociedad o sea nuestro simposio de cultura y comunidad fue un simposio que trajo a los agentes comunitarios para dentro de las instituciones y me parece que eso es un cambio importantísimo que se está dando en el campo psicanalítico ¿no? y que se impone de alguna forma también en relación a lo que Gabriela trae ¿no? y Abel también mencionó en la cuestión de la imagen es decir el trabajo más profundo con la cultura que no es un trabajo sobre erudición cultural o ilustración sino que es un verdadero trabajo de interfaz en que los significantes de la cultura de la estética ¿no? del arte del teatro del cine de alguna forma entran como elementos significantes que nos ayudan a pensar nuestra clínica ¿no? yo creo que eso es una cuestión transformativa para el pensamiento clínico y me parece que es extremamente rico entonces estamos avanzando en muchas frentes ¿no? y me parece que eso es de una riqueza inigualable yo creo que lo que Virginia hizo en IPA al crear y abrir el espacio para comunidad le dio un impulso en el mundo entero fenomenal que es muy diferente de la idea de outreach que a veces se tiene ¿no? en el mundo europeo o americano o sea la idea del trabajo de comunidad es mucho más que un outreach ¿no? es remandarse las mangas y entrar para trabajar directamente donde el psicoanálisis es demandado ahora yo creo que nos falta todavía insisto en eso en que todo este trabajo pueda integrar los institutos pueda integrar la formación analítica en un sentido amplio como lo trajo Abel con el ejemplo que dio de Alemania como lo lo venimos pensando en San Pablo y queremos trabajar como Maruco que parece que va a ser el futuro director del instituto tal vez esté pensando en APA yo creo que es un trabajo colectivo ¿no? y no podemos olvidar que tenemos a FEPAL yo creo que el hecho de Andrés estar acá me parece fundamental porque FEPAL es nuestra institución que nos congrega en América Latina y es un fórum permanente yo creo para discutir estas cuestiones que nos nos agregan ¿no? y espero que podamos seguir compartiendo con entusiasmo con el optimismo de Claudia y también con un pie en estas cosas que tal vez nosotros vivimos hoy en Brasil muy difíciles de soportar ¿no? a veces estos movimientos de retroceso institucional y político tan fuertes como los que estamos pasando nosotros ahora pero que vemos que con los cambios en Estados Unidos y otras situaciones tal vez nos dejan con más esperanza de que momentos mejores poderán venir entonces un abrazo muy grande a todos con mucho cariño y seguimos trabajando en todas estas cuestiones que aparecieron muchísimas gracias Bernardo sí efectivamente lo que dices del apoyo entre nosotros a través de las instituciones que nos congregan IPA y FEPAL creo que Andrés ha lanzado un programa comunitario digamos que seguramente lo explicará mejor de unión de todo el trabajo comunitario en todos los países latinoamericanos y el apoyo el apoyo que podemos darnos unos a otros en distintos países en situaciones complejas como las que todos vivimos con unas características otras con otras ¿no? es momento de estar juntos efectivamente bueno entonces ahora en el orden en que habían hablado le daría la palabra a Gaby Goldstein estamos haciendo el cierre de esta mesa y daremos entonces ahora luego lugar al brindis de despedida de este simposio bueno gracias Claudia también muy conmovida las palabras de Mirta muy emocionantes y todo el clima que estamos viviendo juntos acá en este momento muchas coincidencias con Bernardo bueno con todos por supuesto Virginia lo que dice también Andrés es fundamental coincidimos ¿no? la formación es fundamental porque es desde allí desde donde tenemos la libertad la libertad que es la decisión ética fundamental con la que tenemos que avanzar y queremos avanzar en el psicoanálisis se funda en una base de conocimientos que nos da la formación psicoanalítica por otro lado la comunidad pareciera como que surgen tres zonas en las que no hay discusión ¿no? la comunidad ya está aquí por eso yo decía el futuro es ahora eso ya está sucediendo y sin duda está a desplegarse mucho más y la creatividad que es un gran tema en el que hemos coincidido en no abrirlo ingenuamente por supuesto que es un deseo y que como todos entienden pasamos de una especie de extrañamiento a una dimensión de poiesis porque nunca vi tanta producción como en este momento de extrañamiento de la pandemia y del aislamiento ¿no? producciones de libros producciones en APA es notable la potencia del psicoanálisis la potencialidad que tienen los psicoanalistas y aquí también se ponen en juego las políticas que algunos las llaman las políticas of awareness o sea de estar despierto al tanto para encontrar los lugares los espacios y las maneras en que se pueda poner en acción en práctica toda esta dinámica y la potencialidad enorme del psicoanálisis una palabra más para no dejarlos ahí con el tema del giro icónico aunque es algo que lo vamos a desplegar por supuesto que tiene una relación íntima con lo que Barburg llama el Den Crown que es un espacio del pensar que generan las imágenes las imágenes no son ingenuas tienen una ética y una política interna y al mismo tiempo la trascienden ese espacio del pensar donde circula también el patos que nos remonta a épocas en las que podemos reflexionar como dice Mirta y un cierto discernimiento hay algo muy importante que es el avance democratizador y plural de la imagen la imagen propuesta en tanto giro icónico implica un avance democratizador y plural y quiero citar acá a una de las pensadoras que dice que las imágenes configuran un peculiar punto de desasosiego y emergen como tropo que es figura de pensamiento el denominado giro icónico o también en inglés pictorial turn implica y esto es muy importante como dijo Bernardo para la clínica una ampliación de los límites de toda representación de lo no verbal es decir encontramos las ejes que fundamentan no solo lo que nosotros sabemos y observamos sino desde otros campos las intersecciones que hablan de estos lugares tempranos de encuentro es decir dentro de la estructura a la que estamos absolutamente combinados somos seres de la cultura y del lenguaje existe este espacio que más adelante también Bohm dice que más allá del lenguaje existen poderosos espacios de sentido insospechados tonalidades gestos movimientos que no necesitan ser mejorados a posteriori por la palabra un logos no verbal que tiene una cierta relación con la con la asociación libre por supuesto esto es muy interesante porque tiene que ver con también lo que nos pasó en el mundo virtual es decir estuvimos trabajando todo el tiempo con la imagen así que bueno muchísimas gracias y seguimos adelante agradezco a todos esta es una en parte una fiesta poder estar con todos aquí una gran alegría y una fiesta que después sigue ¿no? gracias así es Gaby muchas gracias es una fiesta a la que están entrando ahora varios invitados los estoy viendo digamos está como dije Aire Feinberg veo que está Lía Pistiner por ahí la tengo a mi derecha abajo la pantalla está Jaime Spilka hola Lía y le vamos a dar en breve la palabra a todos pero antes vamos a hacer terminar esta mesa con Abel Feinstein y el cierre por supuesto Mirta Goldstein a ver no tenés micrófono todavía no todavía no ahora sí ahora sí bueno muchas gracias Claudia yo también muy impactado por las palabras de Mirta valoro enormemente y valoramos muchos el esfuerzo que hizo digamos coordinar todo esto y la actividad científica y la verdad que las palabras fueron como muy elocuentes en el sentido de lo que he dicho ¿no? quería referirme a algo que me parece que se desprende de lo que estuvimos hablando que es lo que Andrés trajo en relación con la formación y lo comunitario a mí me parece que tendemos una tendencia a disociar lo que es la formación digamos de excelencia que pretendemos para un psicoanalista y la tarea comunitaria y yo creo que es una disociación que empobrece me parece que la formación tiene que incluir el aspecto comunitario o sea no podemos disociar entre nuestro trabajo comunitario y lo formativo me parece que la actividad científica de una institución y por lo menos a cada uno de nosotros nos suma una perspectiva que incluya lo comunitario y no solamente la práctica individual si es que esa práctica individual por otro lado se puede pensar por fuera de lo comunitario o sea hoy en día muchos piensan que es casi indisociable lo que es una perspectiva de lo que pasa en la comunidad y en la cultura con lo que es la práctica individual entonces tratemos como de evitar ese gap entre lo formativo y lo comunitario creo que son cosas que están articuladas fueron muchas cosas que comentaron las preguntas pero quiero tomar solo una cosa que escuché así al pasar de Kequi Salas de Eugenia Salas en relación con el valor del instante creo que ella se refería al instante como lo traumático pero a mí me gusta cuando trabajamos con Victoria Jodín en el centro Racker estaba Mirta ahí también hace muchísimos años tomamos la primera entrevista como quizá la única entrevista que íbamos a tener con una persona consultante y cómo podíamos hacer que esa entrevista tomando esto de Motman de la primera entrevista con el psicoanalista o sea cómo hacer para que esa quizá único encuentro con un analista tenga un valor digamos positivo para la persona que nos estaba consultando y hay una cita por ahí de Freud que se le escapa donde Freud dice algo así en las conferencias que la interpretación no me acuerdo si es de un lapsus o de un sueño eso en sí mismo es un psicoanálisis es un poco recortado pero quiero poner el énfasis en que este tipo de intervenciones a las cuales ahora estamos de alguna manera entrenándonos creo que tenemos que empezar a valorizar y en ese sentido quiero rescatar lo que Bernardo citó a Magda Curi creo que Magda fue la primera persona que habló de un psicoanálisis posible después Claudio Eiser y Jorge Bruce en los últimos meses están hablando mucho de un psicoanálisis posible y creo que tenemos que hacernos a la idea de lo que es un psicoanálisis posible y entrenar la gente sólidamente para un psicoanálisis posible y para terminar algo respecto de lo del muro que dijo Mirta yo en la presentación que hice en el congreso de FEPAL tomé una vi una exposición hace poco tiempo hace dos o tres años que era sobre The Wall The Wall como el muro de la gran muralla china a Pink Floyd y la idea era la articulación entre el muro y la palabra como la palabra perfora el muro como el muro invita a mirar por encima del muro hay un cuadro hermoso de Segui de Valle Planas como siempre un muro invita a mirar lo que hay del otro lado del muro y como las palabras cuando el muro por ejemplo el muro de Berlín de ser un muro político se transformó en un muro expresivo en un muro social digamos a través de la gente a través de las palabras a través de los dibujos a través de las imágenes me parece que es una metáfora muy rica para trabajar esa cómo atravesar el muro incluido el que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza ¿no? muchas gracias muchísimas gracias Abel acá están todos en el chat apoyando muy sólidamente tu idea digamos bien expresada sobre que no hay disociación entre la excelencia de la formación del psicoanalista que nosotros ofrecemos y el ejercicio del psicoanálisis en la comunidad es una tarea conjunta y posiblemente también y le agregaría yo la expresión del psicoanálisis ante eventos sociales de salud mental y políticos no de política partidaria pero sí salir salir a decir lo que pensamos respecto de los acontecimientos sociales me parece que nuestra voz es muy importante y debe hacerse oír ahora entonces sí a medida que va llenándose este Zoom le vamos a dar la palabra a Mirta Goldstein la factotum yo estoy un poco confundida no sé si puedo responder preguntas del chat en estos momentos pensé tres o cuatro cosas ahora cuando hablaste Isabel del Muro me acordé que hice un viaje fluvial alrededor de Berlín y en ese viaje fluvial alrededor de Berlín pude ver los muros con las marcas de las bombas hay muchos muros pero también están nuestros muros internos es por eso que aún nuestro cuerpo es un mural no nos damos cuenta cuánto escribimos en nuestro cuerpo de horror y de belleza somos un mural las mujeres nos producimos no somos un mural a veces enigmático a veces con demasiada imagen pero entonces dicho esto voy a volver a como pensé terminar de alguna manera lo primero voy a hacer una defensa del matrimonio no se rían yo creo que Claudia y yo hicimos un buen matrimonio no hay muchos buenos matrimonios hay pocos tuvimos que superar malestares por supuesto quién no qué matrimonio no tiene que lucharlo todos los días pero llegamos a este momento Claudia es una persona sumamente dinámica y yo también así que voy a decirles que soy una convencida y esto se lo quiero decir a Virginia soy una convencida de que se puede soy una convencida de que se puede en equipo por eso es que agradezco a todos los equipos con los cuales pude trabajar de secretaría científica de comunicación de comisión directiva de organización del simposio departamentos hay tantos equipos en APA COAP con los cuales también la carrera de pareja y familia con los cuales también hemos trabajado con biblioteca es decir este es el rizoma al cual yo me refería poder trabajar con casi todos es obvio que no se puede con todos soy una convencida en la decisión y que se puede que se puede hacer y soy una convencida que se puede hacer con el psicoanálisis es por eso que mi equipo me cargaba cuando hablábamos de hacer todo virtual este año tuvimos que vencer muchas resistencias también internas porque como todo virtual yo no quiero no para mí es mucho esfuerzo y lo hicimos lo hicimos y pudimos Gaby abrió un tema yo ya lo había algo de esto había dicho en la apertura de este simposio en la mesa de apertura lo he escrito hace un tiempo muchos han defenestrado la imagen yo hace un tiempo empecé a hablar del homo digital el homo digital que tiene una complejidad de imágenes con las cuales trabaja nosotros en estos momentos en la computadora estamos en red en muchas redes al mismo tiempo esto es algo que antes era impensado me parece que el homo digital es todavía un latente tiene que crecer y crecerá seguramente con o sin nosotros pero va a crecer quiero también agradecer a Andrés Gaitán y a Ricardo Carlino porque me han convocado a trabajar con FEPAL es para mí un honor esta invitación y voy a hacerlo con mucho gusto y con también con toda mi energía el honor es nuestro gracias por ser me parece que en los grupos en la formación hay que armar grupos para que podamos debatir con nuestros analistas en formación sobre los analistas como agentes de cambio político social pueden ser grupos valios pueden ser grupos de debate pueden ser hay que inventar el dispositivo ¿cómo es que nosotros actuando en tantos afueras no traemos esto a discusión al interior de los institutos y también al interior de la institución pero me parece que más al interior de los institutos bueno quiero agradecer a todos Jaime todos los que participaron todos los que colaboraron todos los que dieron su palabra ofreciéndola regalándola para que este simposio pueda ser realizado yo no puedo decir más la verdad que estoy muy muy emocionada no puedo decir más solamente puedo decir muchas gracias muchas gracias Mirta otra vez un aplauso para vos la verdad que también me emocionaste tenía miedo de lo que ibas a decir de mí pero bueno pasamos la pasamos la 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 prueba este fue un placer trabajar con vos y con todos acá están acá hay mucha gente que trabajó con nosotros está toda la comisión directiva están los directores de todos los estamentos de los departamentos del equipo de comunicación bravo equipo de comunicación del equipo de simposio no vamos a decir que la pasaron bien pero yo sé que la pasaron bien yo sé que la pasaron bien y que ya están festejando y está la directora de la revista la veo ahí Susy la directora de familia y pareja la veo Rosalia Álvarez está Mirmaniene el que está en formación permanente nos quedan 15 días todavía estamos todos y un poco más tres semanas y luego seguiremos estando apoyando obviamente porque la institución es de todos y FEPAL es de todos y la IPA es de todos y hay que hacerse cargo hay que agarrarla digamos hay que agarrarlo como nuestro digamos así que bueno en realidad estamos ya iniciando iniciando el brindis tenemos que agradecer fundamentalmente es lo que tenemos que hacer agradecerles a todos ahí está ahí la veo Laura Escapa Laura Esca ahí está ahí la veo que quiere decir algo por supuesto que tienen la palabra obviamente pueden pedirle a Laura Escapa que como decirlo ha sido la realizadora de absolutamente todos los proyectos que no fueron pocos que pusimos en marcha porque Mirta y yo juntas le metemos ritmo ¿no es cierto Mirta? bueno ahí la veo Laura Orsi José Fillo el vicepresidente Alicia Lagardigue Eduardo Sazdí el tesorero está Darío Arce por ahí Mónica Amra Cecilia Moya bueno hola Jaime que ahí te veo también que bueno me acuerdo cuando nos vimos en presencia en París ojalá podamos volver pronto a la presencia pero yo digo nos va a costar ¿eh? vamos a nos va a costar no nos va a costar volver a vernos pero nos va a costar hacer un simposio solo en presencia de ahora en más los simposios van a incluir esta forma de trabajar porque es una una forma en donde estamos juntos a pesar de la distancia no es un tango pero es así estamos juntos a pesar de la distancia un bolero Alberto Stisman ahí te veo Patricia O'Donnell perdón que los vaya nombrando pero la verdad que son tan importantes ay Amalia qué honor trabajar con Ami Sochi un pilar de esta gestión ha sido es una histórica una histórica presente Amalia ahí se la ve muy juvenil este el hijo de Amalia Fernando Gómez director de publicaciones está Adriana Ustas de comisión directiva Jorge Catelli Roxana Mejide la veo bueno Lía ya lo dije de Apeba gracias por acompañarnos Lía estamos muy cerca de Apeba creemos que tenemos que trabajar mucho más juntos Adriana Pérez Alarcón Alicia García Pena bueno no sé si me olvidé de alguno al Carlos Santana y lo veo y Laura que está levantando la mano así que voy a empezar a dar la palabra a todos los que me pueden decir en el chat ¿no? también por si no los veo los que quieran hablar Laura adelante bien bueno antes que nada muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en estas dos semanas este que fue una fiesta para todos la verdad que es verdad que trabajamos mucho pero también es verdad que los divertimos y los disfrutamos mucho o sea y eso también hay que decirlo y creo que eso este se notó muchísimas gracias a Mirta por este traernos y en este simposio y por su este empuje y por su vitalidad y por por todo lo que bueno nos este nos trajo hasta acá es que y la verdad es que bueno todos la seguimos con mucho gusto y con mucho entusiasmo pero quería antes que nada este además de agradecer a la comisión directiva y a la comisión de comunicaciones hacer una mención especialísima para el comité del simposium que trabajaron y trabajamos porque me incluyo este día y noche 24 24 y ellos son Ceci Moya Mónica Amra Adriana Pérez Alarcón Alicia García Pena Jorge Catelli Juan Pineta y Eduardo Sazdie bueno Claudia obviamente bueno y Mirta con Mirta a la cabeza otra cosa que quiero destacar y me parece muy importante es todo el personal de APA con un nivel de compromiso y de trabajo realmente impresionante nos acompañaron nos apoyaron y nos ayudaron muchísimo sin ellos todo esto no hubiera sido posible y obviamente sin alguien sin quien no lo hubiéramos podido hacer es Guille Amor sin Guille nada de todo esto hubiera sido posible y creo que bueno quería rescatar esto porque bueno me parece que es importante un aplauso para todos ellos así que bueno y para todo el comité pero es especial para Guille así es creo que también podrías Laura ya que estás por ahí nombrar el equipo de comunicación digamos que fue muy complementario al equipo de Symposium porque envió todas las redes a la comunicación que fue realmente prolijamente pensada además de diseñar el Symposium día a día fuimos enviando el programa del día siguiente y ahora pronto van a verse bombardeados por si no lo ha visto acá lo tiene digamos así que puedes volver a verlo o sea Laura bueno vuelvo a decir también 24% es un equipo todo terreno creo que algo de esto ya se dijo ayer pero bueno lo conformamos Laura Orsi Estela Adam Juan Pineta Jorge Catelli Alicia Lagarrigue y quien les habla con Claudia como coordinadora y la verdad es que bueno es un equipo este polenta pero bueno eso son equipos digo yo y lo digo ahora son equipos que tienen mucha expertise y mucho conocimiento digamos son equipos que son pilares de la institución aunque no sean elegidos digamos son equipos que hacen marchar que le dan marcha a la institución por eso bueno y aprovecho que Gaby está acá voy pasando avisos cada vez que puede como lo ven de todo lo que lo que debe ser tenido en cuenta para que continúe porque hay mucha gente que ha trabajado a lo largo de muchos años y que y que sabe cómo hacer las cosas ha adquirido ese know-how es muy difícil si no armar todo de golpe hay muchos equipos de esos está la PAAPSA es decir hay este enorme cantidad de equipos de cursos virtuales equipos de APA Editorial hay un montón de equipos que sostienen la institución que no son electivos y que bueno y que hacen que la cosa marche como dice Abel a veces la nave va a ver vamos a brindar o algo más que alguien más acá yo no tengo ninguna tanto bastante mudos no sé si emocionados o cansados seguramente ambas cosas algunos de los invitados o los de la alguien si quiere tomar la palabra no si porque no estoy viendo que Lía Pistiner levanta la mano Lía tenés la palabra bueno es solamente para agradecerles la invitación a participar de la mesa sobre Bion leyendo a Bion hoy me parece muy importante este en psicoanálisis lamentablemente a veces hay modas que Bion llamó bog y en los años 60 Bion estuvo de moda pero y después pasó y vinieron otros pero ustedes hablaron mucho de la participación nuestra como psicoanalistas en la comunidad bueno cuando yo hice la carrera de psicología que tuve la suerte de tener como profesores a Blecher a Lieberman a Ulloa bueno yo trabajé con Ulloa y este trabajamos mucho en relación a la comunidad haciendo grupos valent por ejemplo con este preceptores de de colegios secundarios luego bueno vino el proceso y se cerró todo así que me parece muy bueno por un lado este volver a a atraer los aportes de Bion y de otros autores por supuesto que se han ocupado de pensar en los funcionamientos grupales y por otra parte que nosotros volvamos a insertarnos en la comunidad en cierto modo nunca se dejó eso porque bueno hacíamos supervisiones en hospitales etcétera etcétera no quiero extenderme mucho en esto y además quiero aclararles que además de trabajar para REBA y para USAM en este momento y hace unos cuantos años estoy trabajando en SAP que es una institución pequeña y muy centrada en la clínica y bueno eso es algo que me interesa mucho la clínica psicoanalítica tanto para individuos individuales como para parejas familias y también para pensar la comunidad bueno gracias nuevamente gracias Lía bueno cada cosa que se dice me da pie para decir algo que es que tenemos un chat de presidentes Gaby va a ser cuando llegue el momento introducido en ese chat de presidentes y una comunicación muy intensa con los presidentes de Apteba de SAP de Mendoza de Rosario el grupo de San Luis y de Córdoba o sea que hay una esto lo estamos aprovechando podemos luego si quieren hacer un chat de Tepal bueno están los mails no sé Andrés te recomiendo ese chat con no sé cuántos presidentes creo que te volvería un poco loco pero bueno estar en eso que da esa comunicación tan cercana que estamos aprovechando en este momento yo quisiera que veamos un minuto a modo de cierre un video que hemos preparado para despedirnos que vamos a pasar varias veces porque costó mucho hacerlo pero hoy una sola entonces si Guillermo nos habilita pasamos ese gracias gracias Gracias. 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 comisiones ad hoc, a los candidatos, a todos los que han trabajado para que la APA brille y esté en un lugar de mucho reconocimiento y especialmente en este año de pandemia muy intenso en que todo ha seguido funcionando y más con todas las conexiones, los martes científicos, los seminarios, los cursos virtuales y la plataforma clínica que nos ha dado mucha visibilidad en la comunidad y en la salud mental nacional. Muchísimas gracias. Bueno, muy impactante. Muy impactante ver estos cuatro años en estos siete minutos, la fuerza de la imagen, ¿no? Como decía Gaby, muchas gracias a Gastón Solari, el hijo de Cecilia Moya y de Juan Solari que nos está acompañando, nos hizo este video, realmente fue difícil hacerlo y seleccionar el orden. Muy impactante las últimas imágenes del 2020, todos en las pantallas, nos queda como un testimonio de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido, de cómo hemos trabajado. Y bueno, y solo vieron que están casi todos ustedes, Andrés no estaba tanto porque estaba, porque no era todavía presidente de FEPAR, en las próximas fotos vas a poder ser ser seguro, Andrés. Pero todos nosotros, todo el resto de los que estuvimos trabajando estamos. Bueno, solo muchas gracias, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana, buen descanso. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias! ¡Salud! 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 ¡Hasta pronto! 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 el que apaga la pantalla primero tiene prenda entonces toca Virginia estamos fuera de Facebook pueden hablar libremente ah bueno, perfecto